A las 2 de la tarde, 10 minutos más del Caribe. Avanza en Cartagena la limpieza de los canales pluviales y la cantidad de basura que hasta ahora han encontrado en 16 mil metros lineales de canales genera preocupación en las autoridades. Leonel Quintana, ¿cuántos canales se limpiarán y en qué sector está usted en ese momento? Alejandra, buenas tardes. En Cartagena se van a limpiar 126 canales. Nosotros estamos en el canal Santa Clara Ceballos, uno de los más sucios, pero también llegamos al barrio Olaya Herrera. Operarios de la empresa Pacaribe con palas y maquinaria entraron al canal pluvial del sector Playa Blanca del barrio Olaya Herrera, en el suroriente de Cartagena. Bueno, aquí encuentras hasta bicicletas, encuentras cuerpos de moto, llantas, mucha basura y mucho plástico. Y lastimosamente, siempre que llueve a gran escala en la ciudad, si no limpiamos esto, esto termina en la Ciénega de la Virgen. La limpieza de este canal avanza en un 70%. Algunos líderes dicen que hay que seguir trabajando muy duro para fortalecer la cultura ciudadana. Vamos a tratar de mejorar esa infalencia que hay aquí en los caños de Cartagena. Los moradores de Olaya Herrera aseguran que las obras se están haciendo como debe ser. Yo sí creo que con esta limpieza puede mejorar. Por lo que están haciendo, una cosa bien, porque anteriormente ese caño así no lo limpiaban. ¿Qué pasaba cuando llovía? Se desbordaba con tres goticas de agua, pues estaba muy sucio. 11 mil millones de pesos invierte el distrito de Cartagena en la limpieza y mantenimiento de los canales. Hay que mantener los canales limpios, no arrojar basura a los canales. Para eso existen las empresas de recolección que los hacen a su vez y a su vez más tiempo. Entonces los invitamos por favor a que no arrojen basura, ningún tipo de desperdicio a los canales. Simultáneamente se trabaja en la limpieza del canal Santa Clara Ceballos de 657 metros de longitud. Y aquí en el canal Santa Clara Ceballos está haciendo una rampa para que pueda entrar la maquinaria pesada y así continuar la limpieza en la parte más profunda de este conducto. Es la información desde Cartagena, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.